El incendio resulta que los que funcionan, incluyendo los que van a la Caz UNAM, y en la zona que se ha ido en la zona de la salud de la salud de Vladares, se ha ido a la salud de la salud de la salud y se han ido a la salud de la salud. Declaran, hay han no nacfeira, no es resultado hay han jefania isen. Sefi gestor Mercado Taibesi, Aníbal Dejuz Haktuircatek, que es que hat no uma hat nebe hay hanek, disconfía grupo disconhecido maxuno, ija tuku lima madrugada horas Timor-Leste. Aníbal Haktuircatek, ija embalung nebe uja máscara no condición lano, no halai tun sae, ija kioske oin, tenta halua a sangruma, ija tuku ida madrugada horas Timor-Leste, may bela consegue, no es acontece fali, ija tuku lima madrugada. Ija comece, ija umor, ija grupu idja, masir lanu hotu, poi, ser dunimalu ba, dunimalu may, ija pois intelijenho, patroly mentu, sire may, sire halai, sire si kampone baanene, sire halai 5 malut ya, sire halai 5 malut ya, dapoi patroly liut ya, ija 4 horas namun ada acontece mentu sunu, sire usa masker hotu, nebel la aiha atau identifikasernya uen. Vítima Armandadizus Moniz Divigal explica que la tristeza que se hacía que el gobierno de la ciudad se había ido a la ciudad de 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 la ciudad. Vítima se hacía que durante el negocio de la mercado de Tais Bessie no había problema con el grupo de discusión de la ciudad 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 de la ciudad. ¿Cuál es el problema? La situación social de desastres en el municipio de Dili, en el técnico de la Secretaría de Estado de Protección Civil, que se reforzó a los datos y apoyó a la emergencia de las vítimas de desastres. El asesor, después de las asesor, se analiza la información, se establece la política y se considera apoyó a la emergencia. Lo que estamos hablando es apoyó a la recuperación, pero la política no tiene que ser una población privada y no tiene que ser apoyó a la recuperación. Y ya tenemos que ver si vítimas se retan apoyó a la emergencia, no apoyó a la recuperación Husi Asang Social Desarcer Naturalis, Municipio Dili, Almeda Dos Santos, Batlisarmentu, ZMN.